... Buenas tardes amigos de BP y a esta hora establecemos el presente contacto en vivo desde la parroquia Santa Rosalía, esto en la avenida Fuerzas Armadas, entre la avenida Fuerzas Armadas y la avenida Bolívar. Esto a propósito del hecho ocurrido el día de ayer, en donde ya voceros del Gobierno Nacional han indicado que un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro habría detonado entonces dos artefactos explosivos. Esto, uno de ellos, sería aquí en lo que ustedes están viendo justamente en sus pantallas, en esta residencia, Residencias Don Eduardo. Esto está entre las esquinas Cristo a Viento, en la parroquia Santa Rosalía. Como pueden ver en las imágenes, aquí se ve afectada en lo que es en el piso 1, uno de los apartamentos en donde cayó uno de los artefactos. Eso es parte de lo que se ha generado desde el día de ayer y que ha estado por confirmar algunas fuentes oficiales de cuál fue el artefacto. Pudimos conversar con algunos de los vecinos, ellos indican que no se trataría de una bombona de gas, ya que aquí en esta residencia tienen gas directo. Vamos a tratar de escuchar algún testimonio de los vecinos. Ahí viven personas, ahí viven personas, una familia. Entonces uno no sabe exactamente qué fue. No, mi amor, porque mi ala de E es para allá. Yo estaba teniendo una ropa y cuando sentí que eso estremeció, yo lo que pegué fueron gritos y bueno, no sé si es dron, de verdad que no les puedo decir. ¿No sabe si las personas que estaban allí salieron lesionadas? No, no, no. Yo en lo que bajé más tarde vi al dueño y a la señora y no, no, no pasó nada. Gracias a Dios no hubo vidas que lamentar. También algunos vecinos indican que aquí en esta residencia no tienen bombonas, bombonas de gas, sino gas directo o una versión. Directo, tenemos gas directo. Una versión que habría indicado también algunos funcionarios de que es una bombona que habría. Sí, no, no. O sea, a mí me pareció como que si fuese una bombona que hubiese explotado, pero realmente es que no sé, la versión varía a la versión. ¿Había de la policía aquí en su momento, de la Guardia Nacional? Claro, claro, todos estuvieron ahí, varios cuerpos policiales, investigaciones y todo. Señora, ¿cuál es la versión que se está manejando? ¿A qué se debe que hay un apartamento allí con rastros de haberse ocurrido un incendio, hubo una explosión de una bombona? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué es lo que se maneja en el edificio? Que hubo una explosión, una explosión inmensa y lo que se dice, lo que se comenta, que fue un dron. De verdad que yo vivo hacia la de allá y no logré ver nada de eso. Solamente la explosión, es lo que les puedo decir. ¿Y los policías que estuvieron ayer acá, qué les dijeron? ¿Se llevaron a alguien detenido? No, no, no. ¿Por cuánto tiempo estuvieron allí y qué estuvieron realizando? Bueno, estarían adentro a ver qué encontraban, pero realmente no sé porque yo no bajé. Yo no bajé. Solamente oí que estaba cantidad de cuerpos policiales en las investigaciones y eso. ¿Esta explosión generó algún otro daño en otros apartamentos? Sí, hubo otros apartamentos. ¿Su nombre? ¿Su nombre, señor? Mi nombre, Alicia. Señora Alicia, ¿y ha podido usted hablar con los dueños de ese apartamento? No, no, no. Para nada. Para nada. ¿Durante el día había algo raro? No, no, no. Muy normal. Todo muy normal. Todo muy normal. Gracias. Bueno. El testimonio de la señora Alicia, ella es vecina de aquí, en efecto, de las residencias Don Eduardo, quien es en efecto entonces ratifica que desconoce cuál fue el motivo de la explosión. Se habría presumido que sería entonces motivado a una bombona de gas que habría explotado producto de algún artefacto electrónico que habría caído allí. Sin embargo, ella desmiente esta versión ya que en estas residencias cuentan con gas directo. También ella indica entonces que la explosión, a pesar de haber percatado o percibido de que habría sido tipo una bombona de gas, repetimos, desmiente entonces esta versión ya que todos los habitantes de esta residencia cuentan con gas directo. Es parte de la fachada que pueden ver hasta ahora a través de las imágenes de BPI de lo que se generó el día de ayer como parte de esta segunda explosión en este atentado que ha catalogado el Gobierno Nacional como un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. También se pudo presenciar lo que ha sido, se personó la Policía Científica, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas para realizar las respectivas pesquisas desde el día de ayer. También se pudo conocer a través de las redes sociales entonces que estuvieron a los alrededores de aquí, de muy cerca. Recordemos que esto está aproximadamente a unos 200, 300 metros de donde está ubicada la tarima principal de la avenida Bolívar en donde se encontraba el presidente Nicolás Maduro en lo que era encabezando el acto del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. También pudieron entonces escuchar en la voz del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, hace minutos que confirmaba que tras este intento de magnicidio, así lo catalogaba él en un comunicado que leía a los medios de comunicación, habrían resultado herido entonces siete efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, incluyendo algunos cadetes, algunos jóvenes cadetes, sin embargo estos serían entonces estando atendidos. Recordemos que donde estamos ubicados en este momento es la parroquia Santa Rosalía, entre las esquinas Cristo a Viento, en donde estaría entonces, donde aparentemente cayó un segundo objeto que ocasionaría esta explosión que como pueden ver en mis espaldas afectó la fachada de este edificio y que no habría resultado heridos hasta el momento, ni siquiera los habitantes de este apartamento que resultó directamente afectado. Nosotros seguiremos intentando recabar alguna información adicional sobre este hecho ocurrido el día de ayer y que sigue en desarrollo. Hoy es parte de la información que podemos aportar a esta hora desde Caracas, Venezuela. Reportó para BPITV, Joana Álvarez. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men. Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export, envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Norwez, calle 41 del Doral, Miami. Panamá. Mañana. Caña hasta Doral, Miami La ciudad de Memphis Gracias por ver el video.